Buenas a todos muchachos que tal estáis, espero que estéis bien, aquí os traigo un vídeo de juntarlos así un poquito en lugares imposibles ya que el señor Poké y el señor Galera41 me han animado un poco a hacerlo, me han retado así y bueno pondré el canal de Galera41 en la descripción también para que os paséis y echéis un vistazo, la verdad que es un buen jugador de zombies y bueno quería también explicar el porqué de hacerlo en la ronda 10 ya que vienen todos los zombies rápidos en la 15 ya empiezan a venir muy lento que es lo que complica pues bueno estos regros y bueno se trata de juntarlos aquí atrás en este huequecito la verdad que es una putada porque aquí veis como muero los dos zombies esos que iban entrando pues me cortaron el paso y la verdad que una gran putada y bueno ya vale esto ha sido todo espero que os haya gustado chao